No pensé que iba a ir a venir. Pero aquí estoy. ¿Venís a trabajar? Sí. Vamos a ver si servís para algo. La chupir que el diablo. ¿No sabés la historia? El ejército chileno era de puros cabros, menores 18, 19, 20, a todo reventar. Entonces le daban aguardiente mezclado con pólvora. Y decían que quedaban endiablados. Papá, que puse a tenerlo por aquí. Va a esperar a verlo. ¿Y piensas regalar lo mismo siempre? ¿Y tú qué vayas a regalar? Nada. Toda la plata que te dan en la mesa te la gastas ahí en copete. Pero no está completa aquí. Le falta hostil y sanidad. La verdad es que no le puedo recibir así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo me encargo de eso. Mire, si mientras me pague estamos. Tiene que cuidarlo usted. Ya no es el mismo de antes. Y usted, ¿por qué se lleva tan mal con toda la familia? Hay gente que le gusta que no jueguen. A mí no me gusta que no jueguen. ¿Qué me escucha? Puso todo el barrio en contra mí, pero no saca nada, ¿ojo? Porque este terreno no está en venta, así que váyanse. Si todos sabemos que estoy... ¡Cállate, amigo! No sabéis todo el trabajo que haces. Tírela. ¿No? Tírela. 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 Gracias por ver el video.